de Dr. Selvi, para su nueva línea de afeitado, hecha para mirarse al espejo. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció un conjunto de medidas destinadas a reforzar la asistencia a familias vulnerables con énfasis en el apoyo a niños y a la primera infancia. El objetivo es extender las prestaciones que se vienen desarrollando en el marco de la emergencia sanitaria y promover el empleo formal. El gobierno acordó la compra de 3.700.000 dosis de vacunas del laboratorio de Pfizer que arribarían al país en 2022. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, indicó que en este nuevo contrato se acordaron cláusulas adicionales, por ejemplo, la relacionada a las dosis especiales para menores de 5 a 12 años. Las autoridades departamentales de La Valleja resolvieron suspender hasta el 5 de noviembre las fiestas, actividades deportivas y recreativas en lugares cerrados para menores de 12 años. Además, se exhortó a las autoridades educativas a que suspendan la presencialidad en primaria el viernes y el lunes en las escuelas urbanas. El Poder Ejecutivo comunicó que las tarifas de los combustibles se mantendrán sin cambios en el mes de noviembre. Legisladores del Frente Amplio criticaron la decisión del gobierno y aseguraron que la resolución es debido al referéndum contra los 135 artículos de la LUC que la oposición impulsa. Una mujer falleció tras chocar de frente con un camión en el departamento de Canelones. El hecho se produjo en la Ruta 11 en el kilómetro 154. Policía científica y caminera trabajaron en el lugar para tratar de determinar las causas del siniestro fatal. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos rápidamente al desarrollo de los principales temas. Ya lo adelantábamos en títulos. El Poder Ejecutivo realizó esta noche una conferencia de prensa. Allí estuvieron el ministro de Desarrollo Social Martín Lema, la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y también legisladores de la coalición de gobierno. Esto fue en Torre Ejecutiva, donde se dieron a conocer cinco medidas de carácter social que el Poder Ejecutivo ha resuelto instrumentar. Entre ellas, se anunció lo que es la eliminación del límite de ingresos para recibir la asignación familiar plan de equidad. También, por otra parte, las canastas de emergencia, las mismas se extienden hasta el mes de marzo del año próximo y lo que es la ayuda a merenderos, ollas populares y comedores también. Este apoyo se extiende hasta el mes de abril de este próximo dos mil veintidós. Hemos definido que durante el año dos mil veintidós, como una prueba piloto, se va a eliminar el límite de ingresos por trabajo formal en cuanto al mantenimiento de asignaciones familiares plan de equidad. Como sabrán, cuando una persona recibe asignaciones familiares plan de equidad, si esta persona va hacia un trabajo formal y ese trabajo formal supera los once mil cuatrocientos pesos per cápita, se le retira la asignación familiar plan de equidad. Nosotros, a pesar de que se supere ese umbral durante el año dos mil veintidós, vamos a mantener las asignaciones familiares plan de equidad. Y la vamos a mantener por dos razones. La primera, para incentivar justamente la formalidad. Y la segunda, y no hay que perder de vista, cuando asumió el gobierno de coalición el primero de marzo de dos mil veinte, ochocientos treinta y siete mil uruguayos se encontraban en una situación vulnerable desde el punto de vista social y económico. Eso hay que agregarle todo lo que pueda agravar en esas situaciones la pandemia. Mantener esta convivencia durante el año dos mil veintidós, permite que haya mayores herramientas en cuanto a los ingresos por parte de estas personas, a los efectos de enfrentar esas situaciones de vulnerabilidad. Así que, la primera acción es que durante el año dos mil veintidós se va a eliminar el límite de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. Segunda acción de carácter conjuntural, tiene que ver con las canastas de emergencia a través de la aplicación Tuap. Hemos definido, en conversaciones con la Ministra de Economía, con el Presidente de la República y con todos los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno, mantener las canastas de emergencia hasta el mes de marzo del año dos mil veintidós, en donde vamos a proceder a realizar una evaluación minuciosa del estado de situación social y económico. Tercera acción que hemos definido, tiene que ver con el apoyo a ollas populares, a comedores y a merenderos, y en ese sentido también definimos proyectar el apoyo hasta abril del año dos mil veintidós, en donde también realizaremos las evaluaciones correspondientes y tomaremos las definiciones correspondientes. Cuarta acción que algo hemos adelantado en alguna oportunidad, pero justo en el día de ayer se terminó de votar la rendición de cuentas, ya estamos trabajando para que en el año dos mil veintidós exista un bono crianza destinado a los treinta mil hogares que se encuentran en situación más vulnerable, bono que consiste en dos mil pesos, pero focalizado en elementos de primera infancia, ya sea alimentación, higiene, vestimenta o productos que contribuyan con la crianza de niños de cero a tres años, hasta que cumplan cuatro para ser preciso, y esto va a estar acompañado por otras acciones complementarias de acompañamiento, de fortalecimiento del sistema nacional de cuidados con el eje en primera infancia, y otras medidas que en el complemento y en forma compacta pongan como prioridad a justamente la primera infancia, como hemos anunciado en distintas oportunidades. Y la quinta, algo que también hicimos referencia y estamos capitalizando y ya instrumentando, que tiene que ver con una medida hasta diciembre de este año, del año dos mil veintiuno, que es el refuerzo de dos mil quinientos pesos por niño de cero a tres años y embarazadas, que hoy por hoy reciben asignaciones familiares, plan de equidad. Acá estamos hablando de una población total de destinatarios de aproximadamente 70 mil hogares que también son quienes se encuentran en situaciones más vulnerables. Señores, esto fue lo que anunció esta noche el Poder Ejecutivo allí en Presidencia de la República. En otros temas más temprano habló Álvaro Delgado en conferencia de prensa, tras lo que fue la firma del contrato con el laboratorio Pfizer para adquirir 3.700.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. El secretario de la Presidencia anunció que dentro de este acuerdo se firmó y se incluyó una cláusula que permitirá a nuestro país acceder rápidamente a vacunas destinadas a menores de 12 años. El gobierno acordó el suministro de vacunas para el año que viene. Con 3.7 millones de dosis de ARNM lanzajero del laboratorio Pfizer. Las dosis llegarán en envíos trimestrales, serán de refuerzo para los uruguayos y los remanentes serán ofrecidos a extranjeros durante la temporada de verano. Y después empezar un proceso de revacunación anual, que estamos todavía viendo con qué lapso después de la dosis de refuerzo se recomienda. Siempre, y en el contrato previsto, Uruguay va a tener la última versión, la más abarcativa y la más garantista. El secretario de la Presidencia destacó el nivel de vacunación en el país y remarcó que la prioridad es mantener el estatus sanitario. Asimismo, gobierno y laboratorio también acordaron una cláusula por la cual Uruguay accederá rápidamente a vacunas para menores de 12 años, una vez que éstas sean aprobadas y habilitadas. Las autoridades sanitarias estiman que entre 280.000 y 290.000 niños de entre 5 y 12 años serán los que reciban dos dosis en un lapso de 21 días. Con una concentración diferente, no es la misma vacuna que para adultos. La vacuna para menores de 5 a 12 años no será obligatoria. La Comisión de Vacunas resolverá en los próximos días la habilitación. Una vez aprobada la vacuna de Pfizer por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Nicolás Baquer es el representante regional, el gerente regional del laboratorio Pfizer. Dijo durante esta conferencia de prensa que, de ser necesario, el laboratorio puede llegar a desarrollar en un periodo de 100 días una nueva vacuna ante nuevas variantes. Un millón de dosis que compró el gobierno para 2022 llegarán en el primer trimestre del año, según dijeron a Telemundo fuentes de presidencia. El gobierno anunció este jueves el acuerdo con el laboratorio Pfizer, que asegurará el suministro de dosis de refuerzo para los uruguayos y un remanente para extranjeros no residentes que lleguen al país durante la temporada. Creo que hay pocos países en el mundo con tasas de vacunación, arriba del 90% en la población objetivo, y la vacunación es lo que hoy está permitiendo tener en Uruguay prácticamente una vida normal. El suministro de dosis durante el año que viene será trimestral, de acuerdo a lo informado por el gobierno. El acuerdo asegura, además, según confirmaron las autoridades, el suministro de dosis más abarcativas y más garantistas a distintas variantes del virus. Con este mecanismo de acción que tenemos de ARN mensajero, Pfizer tiene la posibilidad de desarrollar una vacuna contra una potencial nueva variante en alrededor de 100 días. Y todas estas nuevas potenciales variantes de la vacuna son lo que van a formar parte de la propuesta que estamos bien encaminados con el gobierno. También en esta conferencia de prensa les decimos que el gobierno anunció que puso un límite de vacunas que se van a ofrecer precisamente a los turistas, aquellos que lleguen desde el exterior. Acá se van a incluir a las personas mayores, pero también a esa población entre 12 y 18 años. No es un turismo de vacunas, sino con vacunas. Esto lo dijo Álvaro Delgado. El gobierno resolvió ofrecer a los extranjeros dosis remanentes a partir de diciembre y durante la temporada de verano. Esto no es un turismo de vacunas, esto es un turismo con vacunas, por lo menos con determinada cantidad de vacunas que vamos en los próximos días a anunciar. En los próximos días, el presidente, los ministros de salud pública y de turismo y autoridades de presidencia establecerán una cantidad de límite de dosis para administrar a los turistas. Que es el equilibrio entre no afectar ninguna posibilidad de refuerzo de vacunación a ninguno de los uruguayos que quieran agendarse. Los extranjeros deberán registrarse en el sistema de la misma manera que hacen los uruguayos. Recibirán día, hora y lugar para la vacunación. Esto incluye a los mayores como dosis de refuerzo porque necesitamos vacunación completa para que ingresen. E implica también a los menores entre 12 y 18 años que no esté indicado en su país de origen o que no tengan en su país de origen disponibilidad de vacunas. Bueno, recordemos que el próximo primero de noviembre, estamos hablando del lunes entrante, se abre la frontera para todos aquellos que puedan llegar a nuestro país. Desde la Dirección Nacional de Aduanas se ha señalado que se cuenta con los elementos suficientes para afrontar la tarea. En las últimas semanas, el Gremio de Funcionarios de Aduanas advirtió por lo que considera falta de recursos humanos de cara a la reapertura de fronteras del primero de noviembre. Ante esta situación, la Dirección de Aduanas emitió un comunicado este jueves en donde expresa enfáticamente que sí cuenta con los recursos humanos y físicos para realizar todos los controles asignados por ley. El organismo destacó que se ha venido trabajando en la preparación de esta apertura de fronteras para lo cual ya ha dispuesto distintas medidas de organización para el mejor aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales, dice el comunicado. En ese sentido, se reforzarán las tareas operativas y de control con personal de las oficinas administrativas de las aduanas de todo el país, sin resentir el servicio, actuando en forma coordinada con las demás reparticiones del Estado, asegura el organismo. También, para casos puntuales y con el fin de fortalecer el control en los pasos de frontera, se destinarán funcionarios del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera para que se sumen a la tarea. Finalmente, aclara el comunicado, la dirección de aduanas quiere señalar que se buscará colaborar en la facilitación del ingreso de turistas sin resignar, en ninguna medida, los controles previstos para el tránsito fronterizo de acuerdo a lo dispuesto por la ley. En otros temas, una mujer de 43 años falleció en un choque frontal registrado en Ruta 11. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 155 de Ruta 11, próximo al cruce con la Ruta 8, a unos 15 kilómetros del balneario Atlántida, en el departamento de Canelones, cuando un automóvil conducido por una mujer que viajaba sola y se dirigía desde el oeste hacia el este, impacta frontalmente con un camión cargado de garrafas vacías que lo hacía en sentido contrario. A raíz del choque, el auto es despedido hacia el costado de la ruta, quedando la mujer atrapada y perdiendo la vida. Los bomberos de Pando trabajaron en el lugar, al igual que policía científica y funcionarios de la seccional séptima Pando. La fiscal se hizo presente en el siniestro. Bueno, vamos ahora a otras informaciones. Les contamos que un hombre que, bajo los efectos de la cocaína, produjo un accidente fatal, matando a un motociclista, fue condenado a 24 meses de libertad vigilada. Esto tras un acuerdo con fiscalía. La situación generó la indignación de la víctima. El pasado 21 de octubre, Michael Nicolás Romero, de 25 años, circulaba en su moto por aparicios Arabia y Ernesto Pintos, cuando un auto que pretendía doblar a la izquierda fue impactado de atrás por otro vehículo, ocasionando un accidente que le costaría la vida. Es que, fruto de ese impacto, el auto que estaba detenido invadió el carril contrario, chocando de frente a Michael, que salió despedido de la moto y murió en el lugar. La investigación permitió determinar que quien ocasionó el accidente, es decir, el conductor del auto que chocó de atrás al otro vehículo, circulaba a alta velocidad, había consumido cocaína y además tenía una libreta de conducir falsa. La Fiscalía llegó a un acuerdo con el joven de 28 años por el que cumplirá 24 meses de libertad a prueba por un delito de homicidio culpable y uso de certificado falso. La familia de la víctima reclama que el joven se haya enviado a la cárcel. Yo quiero justicia, porque no puede ser que una persona que mata a un inocente que viene de trabajar, esté libre y yo esté llorando a mi hijo hoy, que nada me lo va a devolver. Sin embargo, como la sentencia es fruto de un acuerdo entre imputado y Fiscalía, no puede ser apelada y por tanto se mantendrá firme. La familia de la víctima se enteró del fallecimiento de Michael el día siguiente del accidente, por lo que no pudo asistir a la audiencia para manifestar su discrepancia con la resolución de la justicia. El joven de 28 años cumplirá 24 meses de libertad a prueba en el que estará impedido de conducir vehículos con motor. Deberá presentarse en la seccional una vez por semana y cumplirá tareas comunitarias por 10 meses. El fiscal de la causa, Pablo Rivas, dijo a Telemundo que resolvió otorgar libertad a prueba y no prisión porque el joven imputado no tenía antecedentes penales y porque no actuó con intención de matar, por lo que no existe dolo. Rivas agregó que en la mayoría de las veces en que se produce un accidente fatal, a los responsables se les aplica sanciones distintas a la privación de libertad. En otros temas, hace unos días les hablábamos del Hotel Alpes, que había sido desvalijado, esto en el departamento de Maldonado. Bueno, la policía detuvo al presunto autor de este hecho. Lo atraparon cuando se trasladaba en una bicicleta con una garrafa robada. Se trata de un individuo de 28 años quien es poseedor de antecedentes por haber robado todos los caños de cobre de los equipos de aire acondicionado del Casino Nogaró, en Punta del Este, el pasado 6 de octubre. Ahora, la policía de Maldonado lo detuvo cuando se trasladaba en bicicleta con una garrafa al hombro, recién robada a una casa en las inmediaciones de Avenida Francia. Una vez detenidos, se le extrajeron muestras de ADN y huellas dactilares, las que fueron cotejadas con los exámenes realizados a las muestras de ADN encontradas en diferentes lugares del Hotel Alpes. A las pocas horas, los resultados llegaron desde la capital del país y dieron positivo para con este hombre. Horas más tarde, el mismo confesó que en el caso del Hotel Alpes actuó solo y que fue a ese lugar con intención de robar caños de cobre de los aire acondicionados, pero se dio cuenta que en el hotel no había nadie y por eso ingresó en reiteradas ocasiones. Hizo varios viajes y fue vendiendo lo robado en diferentes bocas de venta de droga, mientras que el cobre y otros metales los llevó a un lugar donde compran estos elementos para luego fundirlos. Vale agregar que además confesó varios hurtos de garrafas de gas perpetrados en diferentes viviendas, así como una gran cantidad de caños de cobre de aire acondicionados, de viviendas y hasta incluso de otro hotel de la zona. El procedimiento policial lo realizaron efectivos de investigaciones de la zona 2. Dos efectivos policiales fueron atacados por particulares. Esto ocurrió en el departamento de Florida. Hay tres jóvenes detenidos. Pasada la medianoche de este miércoles 27, dos efectivos policiales concurrieron ante un llamado a la Plaza Artigas de la capital departamental por desórdenes y una pelea a golpes de puño entre dos grupos de jóvenes que se encontraban en el lugar. Cuando los agentes intentaban restablecer el orden, fueron agredidos a golpes por algunos de ellos. En el momento que uno de los policías intentaba ayudar al otro que estaba caído en el piso, recibió un puntapié en el rostro, lo que le provocó una lesión ósea en uno de sus póngulos. A los pocos minutos llegó el apoyo del grupo de respuesta táctica y de investigaciones. El policía lesionado debió ser internado. Cuando llegan los policías tratando de recomponer la situación en lo que refiere al mantenimiento, al orden público y que se desalentara esa situación que se estaba generando, los policías obviamente fueron agredidos, los dos primeros policías que llegaron, donde uno de ellos resultó con una fractura en el pómulo, que obviamente cuando la situación se generó de esa manera concurrió el apoyo inmediato a través del GRT con los muebles nuestros y de investigaciones. Hoy por hoy el policía ha sido asistido, está haciendo este haciéndose el estudio, obviamente, para determinar claramente bien la fractura y la dimensión que tiene. Hay tres jóvenes detenidos como presuntos autores de la agresión. El caso está en la órbita de Fiscalía mientras se analiza la cámara de vigilancia para confirmar su responsabilidad en el episodio. Dólar 42.75 a la compra, 45.15 a la venta, euro 48.73 54.26, real 7.30 9.30, peso argentino 007.047, unidad indexada 5.0910, unidad reajustable 1.359.25. Señores, es tiempo de hacer la primera pausa, al regreso llega el segmento deportivo, estaremos repasando los antecedentes de los goleros que van a estar actuando el próximo domingo en el Clásico, tanto en Peñarol como en Nacional, Facebook, cambia de nombre, lo anunció hoy Max Zuckerberg, y también en lo que es el panorama local, la Valleja toma medidas para tratar de reducir lo que son los casos de COVID-19, sobre todo en niños. Llega también la información del norte desde el departamento de Rivera, donde se investiga un posible caso de discriminación. Venimos en instantes. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial al mejor precio. Elegí llevar una retornable a la mesa para apoyar al planeta. Sumate a la promo retornables de Coca-Cola. Juntás cinco tapas doradas más un envase vacío y te llevas una botella de dos litros retornable de regalo. Participan todos los productos con tapas doradas de Coca-Cola, Spray, Fanta y Schweppes. Coca-Cola, juntos para algo mejor. Una noticia con futuro. La Universidad de la Empresa llegó a la Ciudad de la Costa en Canelones, inaugurando cuatro autopistas para que hagas una gran carrera. Facultad de Ciencias Jurídicas, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Ingeniería, Escuela de Desarrollo Empresarial, UD en Ciudad de la Costa, Achiras entre Rambla y Gestido. Informes e inscripciones con bonificación de lanzamiento 269-60819 Info sede de la Costa arrobaude.edu.uy Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia. Venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri desde 1894, un lugar para toda la familia. Con Conaproles, queso a toda hora. Nuevo Conacrem, suave y cremoso para todas tus comidas. Ya era hora de probarlo. La comida no es tuya, salís a la calle y caminás mirando al suelo. Hacés cualquier cosa por evitar a la gente, por esconderte del mundo. Cuando la iba a abrazar llegaba acá, no podía tocarme las manos. Ahora, pues, así. Esta era yo. Los grupos son todos, son tu contención, tu motivación. Esta vida sí es mi, ahora sí soy yo. Me quiero, me gusta. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora, no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Presenta tarjeta de crédito internacional Visa de Mapfre. Vivir tranqui tiene más beneficios. Solicitala. Se viene el partido clásico el próximo día domingo por el clausura a las cuatro de la tarde en el campeón del siglo. Vamos a repasar lo que son los números del golero de Peñarol, Kevin Dawson. Kevin Dawson no solo es el arquero de Peñarol, sino que también se trata de un referente dentro del plantel. En su haber tiene atajadas imposibles, pero también algún error que costó caro. De hecho, este año en la serie anteparanaense se cuestionó su desempeño y esto hizo que el técnico Larriera le diera chances también a Neto Volpi para pelear el puesto. La realidad es que el ex plaza se quedó con la posición y ya repitió titularidad en los últimos dos partidos y se apunta ahora para hacerlo también este domingo en el clásico. Por más que todos sean importantes, pero bueno, un partido clásico tiene su condimento especial. Antenacional lleva a disputados 19 encuentros con 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas, habiendo recibido 21 goles y solo en 4 terminó con el arco invicto. En lo que va del campeonato uruguayo le realizaron 14 goles en 20 partidos, pero en 10 de ellos mantuvo la valla invicta. Kevin Dawson recupera la confianza en el arco mirasol y se prepara para un partido clave en la temporada donde el margen de error es mínimo y la exigencia como siempre salta. Bueno, y qué pasa en la vereda de enfrente? Martín Rodríguez estará debutando, jugará por primera vez un clásico en el arco de Nacional. Martín Rodríguez a sus 32 años y de amplia trayectoria se prepara para lo que será su primer clásico. Rodríguez llegó a Nacional el pasado 17 de mayo y tras la baja de Sergio Rochet estará en el arco el próximo domingo en el campeón del siglo. Pero no es la primera vez en su carrera que se enfrenta con el aurinegro. Ya lo hizo en seis ocasiones con su paso en el fútbol uruguayo cuando vistió las camisetas de Montevideo Wonders, Racín y Juventud de las Piedras. El gran debe del golero es que nunca pudo ganarle al mirasol. Ya cosecha cuatro empates y dos derrotas. Pero volviendo a la actualidad en la valla tricolor acumula nueve partidos seis del torneo apertura y tres encuentros del torneo clausura donde perdió uno empató uno y ganó uno sufriendo un total de nueve goles en los diez partidos que lleva su participación en el campeonato uruguayo de 2021. Nos vamos ahora al panorama internacional les comentamos que se suspendió la audiencia en Argentina donde debía declarar como indagado el expresidente Mauricio Macri en esta causa que investiga supuesto espionaje tras el hundimiento del Ara San Juan. El expresidente argentino Mauricio Macri acudió ante los tribunales de Dolores 200 kilómetros al sur de Buenos Aires para ser indagado en una causa por presunto espionaje a familiares de 44 tripulantes que fallecieron en el hundimiento del submarino militar Ara San Juan en 2017 durante su presidencia. Pero la audiencia tuvo que ser suspendida porque el exmandatario no ha sido eximido de la obligación de guardar los secretos de Estado según explicó su abogado Pablo Lanús. Nos hemos tenido que enterar recién hoy de que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar dijo Lanús al salir de la sede del tribunal. Ha quedado absolutamente en evidencia el juez Martín Bava en su animadversión contra Macri con su pretensión de querer procesarlo antes de las elecciones añadió el abogado en alusión a los comicios parlamentarios de medio término previstos para el próximo 14 de noviembre. Acompañado y por ex colaboradores de su gobierno Macri encabezó un acto antes de ingresar a los tribunales. Creemos que tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana más transparente más honesta constructiva que incluya una justicia independiente una justicia imparcial no convivir como hoy con una cultura del poder oscura tan oscura tan perversa que usa una tragedia para dañar antes de este jueves Macri había faltado a dos citaciones judiciales anteriores la primera vez por hallarse en el exterior y la segunda por haber pedido la recusación del juez Bava el submarino Ara San Juan un TR 1700 de fabricación alemana con 66 metros de eslora desapareció en noviembre de 2017 con 44 personas a bordo cuando patrullaba aguas argentinas la nave fue hallada un año más tarde a 900 metros de profundidad con ayuda de las marinas de otros países la querella sostiene que los familiares de los militares fallecidos en el hundimiento del Ara San Juan fueron objeto de escuchas telefónicas y otras interceptaciones durante el año en que buscaron conocer su suerte Bueno, en otros temas del panorama internacional les comentábamos antes de la pausa Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre de Facebook se va a pasar a llamar Meta además presentó el líder de la tecnología mundial lo que señaló será la red social del futuro Con estas palabras Mark Zuckerberg anunció el nuevo nombre de la empresa dueña de las aplicaciones Facebook Instagram Messenger y Whatsapp Los usuarios de estas redes sociales se pueden quedar tranquilos porque se mantendrán incambiadas Sin embargo el video que acompaña al anuncio de Facebook muestra un pantallazo general de la gran apuesta de Zuckerberg hacia el futuro el metaverso Un mundo virtual donde los usuarios podrán sociabilizar casi como si estuvieran en un mismo lugar físico solo con unos lentes de realidad virtual una persona en Barcelona y otra en Nueva York podrán estar jugando juntos al ajedrez El mundo virtual que muestra Zuckerberg nos dejará hacer cosas que no podemos hacer hoy en el mundo físico y también crear mundos imaginarios en los que podremos interactuar con nuestros amigos por ejemplo viajar al espacio Sin embargo no todo es color de rosa para el gigante de la tecnología el anuncio llega nada más y nada menos que cuando Facebook enfrenta una serie de escándalos tras la filtración de documentos internos por parte de una ex empleada de la empresa Los informes señalan entre otros problemas que Facebook e Instagram aumentan la polarización política y traen problemas de salud mental para los adolescentes Bajo el nuevo nombre Meta la empresa pretende hacer borrón y cuenta nueva e introducir lo que será según Facebook la red social del futuro señores hablemos ahora del COVID-19 vamos a repasar los números de estas últimas 24 horas ayer tuvimos casi 100 casos nuevos hoy la cifra estuvo en 260 esto en base a 10.649 análisis procesados 126 corresponden a Montevideo 40 Canelones 20 Maldonado 19 Colonia 12 La Valleja 10 Florida 7 Cerro Largo 6 Paisandú 5 Rocha 5 Tacuarembó 3 Soriano 2 Artigas 2 Durazno 1 en Rivera 1 en San José y otro en el departamento de 33 actualmente hay 1.993 personas que están cursando la enfermedad 22 están en cuidados intensivos y en esta jornada afortunadamente no se registraron fallecimientos por coronavirus en el territorio nacional el total de decesos asciende a 6.076 desde el comienzo de la emergencia sanitaria en marzo del año pasado les decíamos la valleja toma medidas para tratar de controlar lo que ha sido el incremento de casos de coronavirus sobre todo en menores de edad el intendente anunció que se suspenden los eventos con niños en lugares cerrados entre otras iniciativas en la última jornada se sumaron 21 casos nuevos de COVID-19 en este departamento lo que totaliza 87 casos activos actualmente la mayoría son niños el SECOED se reunió el miércoles y decidió mantener las medidas sanitarias existentes también hemos decidido suspender las celebraciones infantiles para niños hasta 12 años en los lugares cerrados y también hemos decidido suspender las actividades deportivas y recreativas para niños hasta 12 años en lugares cerrados estas medidas en principio las vamos a estar tomando hasta el viernes 5 de noviembre entre mañana y el viernes 5 de noviembre a efectos de ver cómo evoluciona la situación en cuanto a los focos el intendente explicó dónde se originan no focos tenemos varios centros educativos acá en la capital y hay uno en el interior del departamento es decir la gran mayoría de los casos son en 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 minas en otras informaciones el presidente del directorio del partido nacional pablo iturralde confirmó que el caso del edil de soriano que filmó a una curul duchándose pasó a la comisión de ética del partido en un comunicado firmado por pablo iturralde el partido nacional manifestó su total repudio al episodio desde el punto de vista procesal está en la comisión de ética del partido pero a su vez en el día de ayer yo estuve hablando con todos los actores involucrados le pedí al señor edil que diera un paso al costado presentara su renuncia y bueno a través de distintos estamentos del partido sea estos comportamientos dan cuenta de la lamentable situación que muchas mujeres viven a diario no aceptaremos naturalizarlas normalizarlas ni dejarlas pasar no se trata de un tema político mucho menos de una broma de violencia de género y violencia política que en este caso se visibiliza por tratarse de una persona pública son actos abusivos que debemos condenar agrega el documento no alcanza con hablar puntualmente de estos hechos sino que tenemos que ahondar sobre ellos estos hechos no son hechos aislados son situaciones que muchas veces viven a diario muchas mujeres tenemos comportamientos que hay que traerlos al siglo XXI y bueno no los podemos meter abajo de la alfombra no los podemos esconder sino que tenemos que ser contundentes y generar una nueva cultura el presidente advirtió que algunos actores no tienen la formación adecuada y reconoció su preocupación en temas de acoso violencia política y de género el Uruguay ha avanzado muchísimo en temas de descentralización capacitación pero a veces también eso trae de la mano la emergencia de actores que no tienen la formación suficiente en forma excepcional obviamente no me refiero a todos los casos pero que tenemos que darle los instrumentos para trabajar las reglas generar códigos de ética de conducta y capacitar capacitar muchísimo creo que la política necesita capacitación y no alcanza con pronunciarse cuando hay un error nos vamos ahora al departamento de Rivera donde se investiga un posible caso de discriminación hacia una pareja homosexual con carteles que sostienen nuestros afectos no son y nunca serán actos indecorosos los colectivos Riversidad y Atru Rivera se movilizaron contra la detención de dos jóvenes de 19 y 17 años que se encontraban en la plaza Artigas frente a la jefatura de policía departamental se estaban abrazando cuando fueron sorprendidos por dos agentes enviados por el jefe de la policía departamental de Rivera actuando que los observaba desde la ventana mismo sin entender que falta habían cometido ascedieron a retirarse del local los colectivos denuncian que los jóvenes fueron detenidos por orden del jefe de policía Wilfredo Rodríguez por acto indecoroso fueron encaminados demorados a fiscalía en dicho local se constata a los padres del menor exponiéndolo a una situación de violencia intrafamiliar en la manifestación recordaron que la ley 17.817 declara de interés nacional la lucha contra el racismo la xenofobia y toda forma de discriminación también recuerdan que el código de ética policial establece que la fuerza debe actuar respetando y garantizando los derechos humanos y la dignidad de las personas la fiscal Estela Alciaturi investiga el caso lo que esas personas pusieron en conocimiento de la fiscalía es un presunto hecho de discriminación contra la pareja por tratarse de una pareja homosexual Por su parte el ministerio del interior informó a Telemundo que el ministro Luis Alberto Heber convocó a su despacho al jefe de policía para conocer los detalles del procedimiento Entre tanto el jefe de policía del departamento de Rivera Gulfredo Rodríguez señaló que la detención de esta pareja no fue un acto de discriminación Estaban acostados besándose haciendo actos que prácticamente conlindan con el intentado del pudor público Llamé a la sesión al primero los mandé notificar y decidieran para que le pusieran su gratitud Va la policía los notifica saca el nombre de uno después no sacan el nombre completo y dejan una constancia en los libros o en el sistema Vuelven y ahí contactan que uno de los integrantes de la pareja era menor Entonces ahí lo traen a la comisaría porque lógicamente hay que entregarlo al responsable o sea al padre y después lo que se hizo se entera la fiscal de tercer turno la doctora Ciaturi la que se da por enterada y fue lo que ocurrió en ningún momento uno se percata de que era la condición de la pareja lo que uno ve acá de que fue a tu era que una pareja ¿No se determinó en ese momento de que se trataba la pareja homosexual? Evidente Evidente la distancia y las situaciones que se encontraban acostados en el pasto El gobierno resolvió mantener el precio de los combustibles les vamos a contar esta información en minutos nada más al regreso de esta pausa presentó tarjeta de crédito internacional visa de MAPFRE vivir tranqui tiene más beneficios solicitala Con Conaprole queso a toda hora Cream Cheese Conaprole es hora de disfrutarlo La bahía El cerro Símbolos de nuestros orígenes El puerto de Montevideo Un enclave estratégico para nuestro país y el río de la plata Un espacio que estamos ampliando y modernizando para mantenerlo a la vanguardia Al servicio del comercio exterior de Uruguay y la región Porque el futuro se construye ahora Estamos en ahora Terminal Cuenca del Plata Puerto de Montevideo La vida no es tuya Salís a la calle y caminás mirando al suelo Hacés cualquier cosa por evitar a la gente por esconderte del mundo Cuando la iba a abrazar llegaba acá no podía tocarme las manos Ahora pues así Esta era yo Los grupos son todos son tu contención tu motivación Esta vida sí es mía Ahora sí soy yo Me quiero Me gusta El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet No tenés ni que moverte de tu casa Ahora no hay excusas Llame o envíe un mensaje para recibir más información Comunicate por WhatsApp Pisamos fuerte Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda Las últimas tendencias El mejor confort Los mejores precios acompañado de la mejor atención Porque somos parte de cada huella en tu historia Venís Elegís Y seguimos juntos Zapatería Macri Desde 1894 Un lugar para toda la familia De pago en pago Vamos andando De pago en pago La conocí De pago en pago Cerva Cerva Claro que sí Distribuye Botica del Señor Seguimos adelante Compartiendo con ustedes más información Les comentamos una noticia que lo estaba publicando en este momento los colegas de Canal 12 de Telemundo a través de su cuenta de Twitter están informando que la fiscal Darvinia Viera que estaba a cargo de la operación Océano no continuará al frente de esa investigación por problemas de salud La fiscal Viera Recordemos Darvinia Viera había sido duramente cuestionada por parte de los abogados defensores de esta causa de los 32 imputados pero lo que se está anunciando esta noche que no continuaría Darvinia Viera en la operación Océano Lo adelantábamos antes de la pausa el gobierno resolvió mantener el precio de los combustibles y no subirlos en este mes de noviembre El Poder Ejecutivo basó su decisión en las ganancias extraordinarias de ANCAP El Ministerio de Industria Energía y Minería informó que la empresa continúa recibiendo importantes ingresos derivados de la venta de gasoil a UTE para la exportación de energía a Brasil por lo que decidió no trasladar el aumento a las tarifas Según el informe de la URCEA de acuerdo a la evolución internacional del petróleo las tarifas al público desde el 1 de noviembre debían aumentar 3.8% en el caso de la nafta super y 13.7% en el caso del gasoil El Ministerio señaló que más allá de lo resuelto continuará vigilante a los cambios en un marco de incertidumbre energética global que dice ha llevado a la suba sostenida de los combustibles en los últimos meses en las principales economías de la región y el mundo Bueno y a todo esto el Ministro de Industria Omar Paganini dijo que la decisión de no subir el precio de los combustibles no responde a temas políticos El Ministro insiste que es mes a mes La ley de urgente consideración estableció eso que tomáramos en cuenta las dos situaciones la internacional y la situación de ANCAP Si la situación de ANCAP por una situación extraordinaria que ni siquiera estaba presupuestada es más favorable podemos tomar este tipo de decisiones El mecanismo para fijar el precio de los combustibles es uno de los asuntos centrales hacia el casi seguro referéndum El Ministro aseguró que la decisión de no subir es técnica en base a una situación extraordinaria para la empresa Asegura que no es una decisión con fines políticos Aseguro Entretanto desde la oposición el senador Mario Vergara dijo que el gobierno especula políticamente con el precio de los combustibles y dijo que si la ley hablando de la LUC es tan buena ¿por qué no se aplica? Claramente eso no lo está haciendo el gobierno porque está digamos especulando políticamente en qué momento corrige sube aumenta los combustibles justamente justamente el hecho de que haya referéndum y estén en cuestión estos temas es lo que ha generado que el gobierno no siga en la tesitura de aumentar los combustibles mes a mes prácticamente esta es la segunda vez que el gobierno decide no aumentar aunque de repente esa paramétrica le indicaba aumentar y continuar la tendencia de los meses anteriores en donde hubo tres aumentos y una baja ínfima que hace que hoy los combustibles estén bastante más altos que hace algunos meses es absolutamente paradójico si es tan buena la ley porque no se aplica y se muestra que es buena ¿qué tal compañeros de Red Informativa? hagamos foco si le parece a nivel del sector ganadero pero puntualmente a nivel del criador muchas veces en lo cotidiano estamos analizando lo que viene pasando con el mercado del gordo que dicho sea de paso en estos últimos días ha venido presentando una cotización a la baja en cuanto al ganado pero realmente con valores que siguen siendo destacados entre 4.20 hasta 4.30 han sido algunos de los valores que ha pasado en la industria durante estos últimos días pero ¿qué pasa con el criador? sobre este tema estuvimos dialogando con el arquitecto Cristian Mendoza actual presidente de la sociedad Fomento Rural de Maldonado él señaló un poco el nivel que se está viendo a nivel de los valores del ternero en el eje 2.30 la ternera llegando a un promedio en el eje de los 2.15 destacó justamente los valores a nivel de la cría y el momento para esta zafra de venta de reproductores estamos en una primavera de precios que hay que aprovecharla tratar de aprovecharla 100% con una demanda para lo que es el ternero y la ternera la ternera valiendo prácticamente lo mismo que el macho y bueno y para eso hay que tener toros y tener vientre si son de buena clase mejor y con ello poder entorar todas las vacas posibles y hacer una tener una buena cantidad de terneros que sin duda van a reflejarse después en mayores ingresos para el productor y para el país por eso nosotros creemos que las exposiciones y bueno obviamente los remates también particulares que es donde hay que venir donde hay que hacerse de esas toradas y de esos vientres buenos y hoy en día un toro se paga con muy pocos terneros acá teníamos un rematador viejo que hacía una ecuación que eran 10 terneros y hoy creo que son 6 o 7 nomás entonces el primer año ya se pagó con creces y después se sigue utilizando así que bueno en general bueno lamentablemente hay algunos temas de los ganados que no están llegando acá en Maldonado y creo que en el país se repite en alguna zona no están llegando todavía al entor se van a retrasar un poco más y bueno esperemos que la anunciada niña no llegue rápido porque si no ahí bueno puede complicar lo que son los entor compañeros de red informativa por el momento estos han sido los temas agropecuarios hasta luego hacemos la última pausa venimos en instantes nada más bienvenido a adelgazaronline.com somos un tratamiento personalizado innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre todo el tratamiento lo podés hacer online solo tenés que tener conexión a internet una computadora teléfono inteligente o una tablet inscribite y accede dos veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso en esa videoconferencia también estarán otras personas que como vos están en proceso de adelgazamiento con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable cambia hoy tu vida adelgazaronline.com una noticia con futuro la universidad de la empresa llegó a la ciudad de la costa en Canelones inaugurando cuatro autopistas para que hagas una gran carrera facultad de ciencias jurídicas facultad de ciencias empresariales facultad de ingeniería escuela de desarrollo empresarial UD en ciudad de la costa a tiras entre rambla y gestido informes e inscripciones con bonificación de lanzamiento dos seis nueve seis cero ocho diecinueve info sede de la costa arroba UD punto edu punto UI Paula Casa sale el viernes veintinueve y también se agota no te pierdas esta gran oferta tres mil novecientos noventa pesos más obsequio para vos san más tu elección san más cero nueve nueve cero siete nueve nueve cinco cinco seguimos adelante compartiendo con ustedes más información el ministerio del interior presentó en esta jornada lo que será el operativo clásico del día domingo el dispositivo de seguridad del clásico a disputarse el próximo domingo treinta y uno de octubre en el estadio campeón del siglo tendrá un total de novecientos seis efectivos policiales trabajando desde horas de la mañana en toda la capital unos setecientos policías estarán en las inmediaciones del estadio en tanto los otros doscientos estarán distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad para realizar los controles de todo tipo los hinchas de nacional serán trasladados en ómnibus desde el ex aeropuerto de Carrasco hasta su ubicación en la tribuna Welfi única habilitada para la parcialidad tricolor en tanto las tribunas Cataldi, Damiani y Henderson están habilitadas para los hinchas de Peñarol que en este caso oficia de local a la hora de finalizar el encuentro independientemente del resultado del clásico los hinchas de nacional evacuarán en primera instancia el estadio allí los hinchas de Peñarol deberán aguardar por un espacio aproximado de 45 minutos para salir del estadio al estadio se podrá llevar una radio con pilas chicas termo y mate bombos paraguas banderas y mochilas o carteras está prohibido ingresar con papel picado y serpentinas humo botellas y bebidas alcohólicas en los controles además se retirará todo elemento que la seguridad considere peligroso el ministro del interior luis alberto geber dijo que el operativo de este domingo en el clásico será una prueba pensando en las finales de la sudamericana y la libertadores en el centenario en el mes de noviembre hoy el secretario de estado se reunió con los presidentes de Peñaroli nacional la reunión se llevó a cabo sobre el mediodía de este jueves en el despacho del ministro luis alberto geber y de la misma participaron además del jerarca los presidentes de Peñarol Juan Ignacio Ruglio y de nacional José de Curnex además de autoridades policiales el ministro se refirió al hecho que los hinchas tricolores deberán concurrir con una antelación de tres horas o más al estadio campeón del siglo y señaló que no es lo mejor sobre todos los efectos del público pero es el sistema más seguro y no creo que sea conveniente cambiar las formas incluso hemos estado de acuerdo después de este clásico trabajar con la intendencia con la oficina de empleamiento y presupuesto para buscar un cambio de modo tal de no tener este operativo que frente a la emergencia y la seguridad que requiere estos eventos tengamos la posibilidad de resolver de resolverlo definitivamente como debe ser en ese sentido el presidente de Peñarol dijo que se va a mejorar la infraestructura en las afueras del campeón del siglo y que se acordó respetar los protocolos que se habían usado en el año 2019 cuando se jugó el primer clásico en el estadio carbonero respetar como hablamos hoy en la reunión previa todo lo que ya había sido exitoso no tocarlo y quedar en una mesa de trabajo a posteriori con algunos cambios que hay que hacerle al entorno del campeón del siglo ensanchamiento de calles y demás para que como bien decía el ministro en los próximos clásicos podamos no tener que traer a las hinchadas visitantes en este caso la nacional con tanto tiempo de anticipación cortar alguna carretera nacional y demás Heber por su parte sostuvo que este clásico es un importante banco de prueba desde el punto de vista de la seguridad para las finales de la copa sudamericana y de la copa libertadores de américa hace seis meses que venimos trabajando en esto con la comebol con la aus hemos tenido contactos de informes con la policía brasilera que nos está ayudando reitero que son policías que nos vienen a informar tenemos listados de inadaptados de los clubes ya de modo tal de ir procesando por medio de migración nosotros no vamos a dejar entrar a gente que está en las listas negras de los clubes al país no solamente al Estado señores les recordábamos lo que decíamos más temprano Darvinia Viera dejó de ser la fiscal de la operación Océano esto por problemas de salud según se confirmó en la noche de hoy hay otros hechos destacados en las últimas horas este jueves se reportaron 260 casos nuevos de COVID-19 en una base de 10.649 análisis procesados en esta jornada no se registraron fallecimientos con diagnóstico de coronavirus en nuestro país actualmente hay 1.993 personas que están cursando la enfermedad 22 de ellas se encuentran en cuidados intensivos dos jóvenes que se encontraban abrazados en una plaza de Rivera denunciaron presunta discriminación y abuso de funciones por partes de la policía el jefe de policía del departamento aseguró que no se trató de un acto de discriminación se suspendió la audiencia judicial en la que debía declarar el expresidente Mauricio Macri acusado de haber ordenado espionaje en la investigación de Lara San Juan según el abogado defensor del exmandatario la instancia fue suspendida por un error de juzgado vamos ahora a conocer los números favorecidos en la quini en la nocturna de este jueves primer premio 459 del segundo al décimo 810 314 051 058 080 282 583 165 y 998 del undécimo al vigésimo 051 442 468 445 942 023 466 372 999 y 774 por reiteración para la tómbola se sortearon los números 22 y 75 vamos ahora a repasar lo que son los datos del tiempo para las próximas horas esta noche el tiempo se presenta cálido con cielo claro la temperatura mínima prevista para hoy es de 19 grados mañana viernes estará cálido el cielo claro y algo nuboso la temperatura mínima prevista es de 16 grados y la máxima es de 30 el pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará templado con cielo algo nuboso y probables precipitaciones en la zona norte del territorio estará templado a cálido el cielo claro y algo nuboso con probables precipitaciones en la zona este del país estará fresco atemplado el cielo algo nuboso con periodos de claro y finalmente en la zona sur del país estará templado a cálido el cielo claro y